Soy Joao Carvallo, el responsable de SAP Concours en SAP. Quería comentaros brevemente si no conocéis todavía la plataforma de Concours, una plataforma que aúna los mundos de viajes y gastos corporativos y no una única aplicación abierta, una plataforma conectable tanto con el ERP como la parte de HR de SAP y con lo cual facilita mucho el proyecto y el trabajo al final del usuario cuando trabaja sobre Concours. Es decir, toda la solicitud de viajes, la preparación del viaje, los gastos y el reembolso se hace todo en una única solución. Por eso vemos mucho valor en mejorar tanto en la vida del usuario como de la vida del departamento financiero y promocionar una experiencia impecable al usuario final y a la corporación. Este es un poco lo que hacemos. Muchas gracias por vuestra atención. Si necesitáis alguna información adicional sobre SAP Concours, poneros en contacto directamente con nuestros partners o directamente con vuestro contacto en SAP. Muchas gracias.